Grábala Pipín, grábala, pata rápido, dos veces rápido, esa, eh, grábala, grábala, no, no, tú no, tú no, tú no, sí, sí, ya habla, Alberto Maricón, nos vas a ganar, Maricón, yo sé que sí, pero yo quiero aprender a jugar, yo también, y Alberto, va a aprender ella, a ver, tú crees que va a aprender, Imagínense, está con gripe a ver los dobles, güey, puta, y es la primera partida del día, jajaja, jajaja, están adentro, Ay, pero que le agarran termita, Sultana, ese era el hecho, Sí, ese es el hecho, Por eso, y de ataque es lío, pues te permite Eh, me voy a echar de huevo, chavo, mentira, jajaja, El CEDAX fue asegurado de nuevo, Eh, pues ya es respawn, Vayan a esa posición y desarmenlo, La cagada con ese respawn, Cambiando descargador, Ahí, yo tengo el CEDAX, Alguien que abra el hatch, Del punto, porque, Después se me agarran para tumbar los alambres, Y no hay llave que pase, Pue, abren el hatch, Qué asustorativo, Abajo, abajo hay uno, abajo hay uno, Fuera del rayo de explosión, Está ahí, sigue ahí, sigue ahí, Está ahí, sigue ahí, sigue ahí, Sólo queda un enemigo, Llama, llama a Pipi, Cambio de cargador, ¡Ya broneo! ¡Yo broneo! ¡Ya broneo! Defensores neutralizados, ¡Vensen los atacantes! ¡Eso es todo papi! ¡Eso es todo papi! Es una canción no hay una de aquí, Si no hay llave la pestaos de peligro, ¡Bichito! Lo tiene apagado pues Pipi, Es bueno, lleven alambre, madre mía ¡Cállese usted! Aquí, mirájelo Joder, el van es tipo, dale, sí No, aquí es el van ¿Qué saco? No, yo lo voy a curir de abajo, si abren con termita, llóralo Aseguren la zona y protejan las bombas ¿De qué hablas tú? Gracias a mi drone, güey Los atacantes localizaron una bomba, lanciquen sus defensas Ay, bueno, cállense, yo no puedo, güey Vamos a seguir conmigo ¡Villigoso! Diez segundos... icon tantos Me van a salir por ruina, yo lo sé, tú lo sabes ¡No jodame! ¡Prepárense para el ataque! ¡A ver qué fue de ti! Vi también me escucharon Ahí van las pilas Están viendo rapos Me carrega algo ¿Los tíos? Me carrega algo Es hora, es claro Salto uno Aquí Pipín Ahí está la Slech Están dos ahí Ya lo marqué Ya están adentro, ya no lo marqué No aceptaron Sí Está en Juca Silencio, silencio, silencio Ah, el pasillo de allá por donde No sé, no sé, este mapa Va con lag ese Va con lag ese man A Twitch Víctora y los defensores Enemigos eliminados Ech No, no No, no No, no No, no No, no No, no Víctora Ya no Qué rico es hecho Un critico Debe usar el drone para localizar una bomba Cada uno que en su play lo grave la partida eso me la pasa un montón de hambre no entiendo, me trataste yo atención, el dron encontró una bomba el pulva trabaja en el baño la presión, la presión mataron al pana y posi que fue el smog es el que tenia lag alberto se cabrio el hijo puto ahí ya hay parada ahí tienes a uno creo la media adentro o tu disparate tu estas adentro ya? si si aquí hay alambres donde lo marqué tengo uno aquí, me escucho el láser, ya es el sultán si, si, yo tengo uno ahí metido, iba a decir se estuvo quedate ahí, quedate ahí, apunta ahí, yo te aviso si viene alguien allá donde estaba yo, ahí viene el l, ahí viene el l, ya se metió, se metió si, si, si solo queda un enemigo si, si donde esta walberto habla ahi ahí hay en la bomba Pero... ¿Tendrías para abrir aquí, Pipi? ¿No abriste? ¡Va a la serie, Pipi! ¡Tú tranquilo! ¡Yo nervioso! ¡Dice hack, marica de culo y me han cagado! Se ve que no tiene audífonos, marica ¡Cómprale! ¡No! Ya, vamos para Narquila, marica, Narquila Ese es mi mapa con mi pulso, marica Vamos para la frontera, ¿ya? ¡Languila, marica! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué es la anguila? ¡Languila! ¡Aseguren la zona y protegen a las bombas! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Bueno, pero ¿Dónde está Pachi? ¡Cababa las puertas esas allá! Ahí abran oye, por que cierran eso, si 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 Este pipi esta hablando por allá ahí Oh Alan, ponte en serio, Mario Cae, 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 cae Mira las cámaras abajo Todavía está ahí, todavía está ahí Será detectado si permanece en la zona Deja a los que entren, deja a los que entren que se ofenden el año conmigo Vale Mántalo Que ahorita pusieron una camión por abajo Ahí no va a salir Me escuché afuera Ese fue Sultán creo, ¿verdad? Que mierda Estoy seco Estoy seco O hasta una bala, Mario Una bala, una bala Ya está, ya está, ya está ahí, Alberto Alberto me va a buscar Esa montaña es falso 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 Oh, yo quería quedar Pero no. Mi bala, Like U Vale, Chito Bien erótico Si no has hecho nada como quiero porque yo te reconozco No, no, hombre, no Y el otro por qué se fue Son malos, ¿cómo son de puta? Son diamantes, son malos No, 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 por eso es un caso terrorista Si al ver si me fuiste mal Serán lechos, yo estoy buscando partida con gente mala Matiú Dice mi ciudad que me estábamos matando No, el man se fue a comer, creo Tomé mierda Uff, 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 uff Seguiramos los drones Ah no Sucha, soltando el cojo ahí como hijo en la puertina Uff, puta puta, como loco ¿Dónde el chuchazo ese huevo ahí? ¿Ah? ¿Yo? ¿A mí que me maten? No, pepi, pepi, yo tengo pinche, pepi, pinche No tiene pinche, me mata ¿Hay uno o qué? Sí, pensé que yo creo que el que hace Arriba, 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 arriba Yo lo he escuchado, es sultante arriba Recupere el sistema desactivador Un enemigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marica, me como una vaina y me mata, madre Planten, planten, rápido Ya, 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 ya Este Dax está en el armario ¡A tiú, plantes! Planten, rápido, esa banda Planten, láger, planten, llegate ante los puntos, láger, planten ¡Plante, láger! ¡Uy, chalo, láger, no plantas! Voy a aprender a jugar y no saben jugar No, no ¿Qué chico? ¿Lo viste como está de cabeza? Dale a verlo ¿Qué chico? De mi tensión Mira, 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 mira La verdad que le di, no lo vamos a hacer A salvarle chico Vamos a ver, que va de voltear No, si no que manden a Alberto para ahí, vamos a los cuatro y abrió fronteirinhas